Buenos días familia, hoy es jueves, día del juego gratis en Epic Games Store, pero antes de empezar quiero pediros un favor y es que me dejéis en los comentarios un café. Quiero que sea la nueva forma de darnos los buenos días en esta comunidad. Cuento contigo, vamos con las noticias. Antes de ayer fue la presentación de un Real 5, una presentación brutal que nos demostró cómo será la nueva generación de videojuegos y lucen espectacular. Estuvieron varias compañías como la propia Epic Games. También Microsoft anunciando oficialmente que el próximo Year's estará funcionando en un Real 5. Crystal Dynamics nos sorprendió con el nuevo anuncio de Tomb Raider con este motor gráfico. Y CD Projekt confirmando la próxima entrega de The Witcher. Además ya tenéis disponible totalmente gratis un shooter o creador de mundos llamado Lyra, donde podréis probar este nuevo motor gráfico. El juego de estrategia Dune, Spice World, la guerra de las especias, para que nos entendamos. Llegará con acceso anticipado a Steam el 26 de abril. Se trata de un juego de estrategia en tiempo real y 4X al estilo de Civilization o Endless Space. Y el juego estará disponible durante 9 meses a un año, hasta que termine el juego. Los desarrolladores indican que no tienen ninguna prisa en tener el juego listo y que quieren tenerlo todo como quieren de cara al lanzamiento oficial. Y vamos con los juegos gratis. Y es que Amazon Games desde hoy hasta el lunes dejará que pruebes totalmente gratis New World. Para el que no lo conozca, es un juegazo MMO. Un videojuego online que tuvo muy buena acogida, pero por diferentes bugs y exploits, fue decayendo en popularidad. Ahora, tras haber arreglado todos esos fallos, te animan a probarlo de nuevo al juego. Volveréis los que ya lo habéis probado. Y en Epic Games, recordaros que tenéis hasta las 5 de la tarde hora española para descargar Total Warhammer y City of Brass. Y a partir de esa hora, tendremos disponible Rogue Legacy, un roguelike brutal donde si mueres tu personaje muere definitivamente y será un descendiente tuyo el que continúe la aventura. Es muy divertido y es gratis. Además, tendremos otro juegazo de Vanishing of Ethan Carter, un juego de misterio en primera persona donde te pondrás en la piel de Paul Prospero, un detective experto en ocultismo, y tendrás que investigar, como dice el nombre del juego, la desaparición de Ethan y el misterio de su familia. Dos juegazos para este fin de semana que no os podéis perder. Y esto es todo por hoy. Como siempre, si os ha gustado, compartidlo con el mundo y nos vemos mañana. Adiós.